No podés seguir dándole cosas raras a Cosme. Es peligroso. No son cosas raras. Es una receta del doctor. Es una medicación muy buena. Me la dio él. ¿Buena para qué? Buena. ¿Por qué no confías en el doctor? Se la acabo de dar y no sabés lo contento que está Cosmito. Miralo, si no. ¿Eres tremejada sola con Frida? Sí. Mi amor, mi amor. No, 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 no. No soy tu amor y nunca lo voy a hacer. Tengo que decirte algo. Me siento diferente. Bueno, eso es normal. Es parte de una fase. No, 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 Frida. Yo no voy a ocultarlo más. Te lo tengo que decir. Soy gay. ¿Pero por qué me decís esto? Porque Frida es lo que soy, es lo que siento. No quiero ocultarlo más. Ay, medicación de mierda. Frida, que se te meta bien en esa cabecita de novia que tenés. Soy gay. Entendelo. Soy gay. ¿Qué estás diciendo, compa? Papá, quiero decirte lo que siento. Yo no sé qué ideas tenés en esa cabecita loca. Pero no me vengas con pavada. Cuando estoy tratando de reconstruir la ciudad. Y debajo de estas tormentas que se vienen. No, esperá, Cosme. Esperá. No, no, no. Le tengo que decir la verdad a él. Y a alguien especialmente. ¿Alguien quién? Cosme, por favor, hay que ser discreto. Estás en una fase... No, 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 no